Policías Municipales en Estado Fronterizo de México estaban protegiendo al cártel del Golfo se refiere al Estado Mexicano de Nuevo León y se observa en la parte de atrás de este delincuente que ven una patrulla de la Fuerza Civil ustedes dirán, a ver, a ver la Fuerza Civil es una policía estatal ¿y por qué dicen que estos son policías municipales? bueno, por una sencilla razón porque estos policías municipales clonaron una patrulla de la Fuerza Civil a quienes también aquí hemos señalado por cierto, no son peritas en dulce ni angelitos ni santitos de devoción de nadie son también criminales miren lo que pasó increíble, ¿no? el jefe de policía de un pequeño municipio rural en la parte norte del Estado y dos de sus oficiales fueron arrestados como parte de una investigación por su participación en la presunta protección de líderes y operadores del cártel del Golfo en la región fue en el municipio de Aldama el arresto sucedió la semana pasada cuando los agentes de policía de la Fuerza Civil de Nuevo León patrullaban la carretera que conecta a los Aldama con los Herrera aproximadamente a 35 millas al sur de la ciudad fronteriza de Roma, Texas Breitbart obtuvo un informe policial que reveló la investigación mientras los oficiales patrullaban una camioneta negra con logotipos de policía parecía estar escoltando a otro vehículo y les bloqueó el paso para permitir que el vehículo escapara los logotipos de la policía de la camioneta negra fueron hechos para aparecer a las calcomanías de Fuerza Civil es otro de los delincuentes detenidos los oficiales de policía se movilizaron para interceptar la camioneta negra clonada y arrestaron a dos hombres que no llevaban credenciales de policía y tenían una R-15 los dos hombres tampoco portaban un permiso de armas para el rifle después de una breve investigación las autoridades supieron que los dos hombres eran policías de la ciudad de los Aldamas identificados solo como Cristiano R y Luis Miguel G los dos policías fueron acusados de hacerse pasar por policías estatales y hacer amenazas un juez estatal ordenó que fueran detenidos en la prisión de Cadereyta lo que les encontraron además el tipo de calibre de armas que para esos casquillos más bien es para cuernos de chivo o sea esas armas son de uso exclusivo del ejército poco después del arresto los agentes de Fuerza Civil realizaron un operativo en la presidencia municipal de los Aldamas y arrestaron al jefe de la policía local Franco del A después de encontrar tres rifles AR-15 no registrados una pistola 9 milímetros y drogas si escucharon en la comandancia de la policía municipal ahí en la presidencia había drogas el jefe de la policía también tenía residuos de drogas en su persona viajaba con su toque un juez estatal lo envió a la prisión de Topo Chico en espera de juicio la información proporcionada Breitbart News por fuentes policiales reveló que el departamento de policía estaba protegiendo y traficando drogas para el cártel del Golfo de México y que ya tenían tiempo operando de tal forma el arresto ha provocado críticas en ciertos círculos gubernamentales que apuntan a que el caso es de naturaleza política ya que la ciudad de los Aldamas es la única de Nuevo León que está dirigida por un partido llamado Nueva Alianza y eso que no tiene absolutamente nada como si los de Nueva Alianza fueran angelitos es un caso yo creo que solo en México policías municipales clonan una patrulla de la fuerza civil de Nuevo León venden droga llevan armas prohibidas llevan cartuchos prohibidos protegen al cártel del Golfo detienen a dos policías y al jefe de estos dos policías podrido de verdad podrido todo esto las fuerzas de seguridad son de seguridad privada para los narcos y para algunos narcopolíticos muchos de ellos así los usan abuelo Gracias.